El día de hoy Sé con toda certeza quién es el infiltrado en nuestro territorio ¿Y de quién se trata esta vez? Es Ian, jefe, nuestro querido amigo Ha estado apoyando a los federales desde el último embarco a la capital Qué interesante Ahora vas a tener que darle una visita a nuestro amigo Yo voy en compañía de Williams ¿Nisto, jefe? Pero no quiere errores 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.